El banquete del Dr. Zagar México-Tenochtitlan, esta ciudad extraordinaria y monstruosa, fue fundada, dice la leyenda, en aquel lugar donde los mexicas encontraron una águila devorando una serpiente. Se dice que Huichilopochtli le dio esa encomienda a los mexicas. Lo curioso es que Huichilopochtli no es representado como un águila, sino un colibrí. Huichili significa colibrí y Huichilopochtli es el colibrí del sur. Esta abecita es extraordinaria, mueve con una agilidad pasmosa sus alas, parece un helicóptero que se puede mover de un lugar a otro. El corazón le late mil doscientas veces por minuto y se cuenta que si detuviésemos las alas del pobre animalito, le daría un paro cardíaco, porque es tala fuerza que eso provocaría esa interferencia. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre aves, avechuchas y otros pájaros grotescos, fantásticos y, por supuesto, mitológicos. Lo triste, por cierto, es que dos aves tan unidas a México, como el colibrí y el águila mexicana, están en peligro de extinción. Los espero este sábado en este paseo de mitología, de botánica y de historia. Soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba chesagal, zagal con zeta, y recuerden, zapere aude, atrévete a saber. ¡Gracias!